¿Quién iba a pensar que lo verde un día me iba a gustar? Y de pobre también me iba a sacar Te agradezco por todo lo que me ha dado Así me verán en diferentes Mercedes pa' pasear C43 edición especial por Los Ángeles ya me han visto paseando Y si mi anhelo un madero flota es porque un toque de cuch vengo quemando Sangre de Michoacán, pero en Los Ángeles me verán chambear Pues aquí nací y me terminé de criar Y en bodegas pura de la cuch sembrando Quiero mencionar, si la carreta se me llega a atorar Y en breve por mí brincar a mi carnal Y el 22 y el dudazo en mi respaldo Pura hierba natural a que sembramos Cuatro veintes del horario Nadie me va a contar Porque lujos me sobra para gastar No pregunto jamás cuánto costará Luis Vuitton en la marca de mis zapatos Me verán llegar ¡Puro cuatro veinte! ¡Uh! Cuatro luces no más Con las que comencé yo a cultivar Luego todo se empezó a multiplicar Y hoy son doscientas luces en las que trabajo Plasmados en mi piel Varios tatuajes en mi cuerpo andebre Pues un tiempo por ahí barrio yo diré Pero el dinero me gusta y más gastarlo Pero sin perder jamás la humildad Es por eso que Dios me sigue ayudando Para festejar Casas en la baja tengo pa' llegar Yo un rubico levantado esperara Que en la coche era brindado y equipado Tráiganme pero ya Las plebes más buenas para cotorrear Que no importa el precio que han de cobrar Que por billetes aquí nunca paramos Y que me canten en vivo mi corrido Junior Silva amenizando Ya me paso a retirar Voy el Gio y al tirante voy a alzar O el Giovanni como me quieran llamar Ahí nos vemos que el pendiente me ha llamado Bajando un cigarrito de la Cush Me despido hay que quemarlo